Hace una soldada increíble, se laza, no logra, parece que la ha caído, no, no, la haza en el piso, no quiere dejar caer ninguna, otra vez el asa, que increíble la gaza que tienen estos colorados, ahí en el muestra, por la deleite del público, otra de atrás, otra de atrás, ahí va de nuevo señores, no quiere dejar caer tibura, otra soldada señores, el corrompita sabe, dice, pero no, no cae, una sal increíble por parte de los cielos, Ya no hay nada, ya no hay nada LAS AMENTALO AGNETALO 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 AGNETALAh AGNETALovich AGNETALH AGNETAL 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!